En el barrio Pozo 7 de Barranca Bermeja, en el sector conocido como Cuatro Muros, fue capturado veneno de 26 años por el delito de fuga de presos. Asimismo, en las instalaciones del CDB se presentó el señor Jonathan de 26 años de edad junto con su padre y un funcionario de la personería. El día sábado a las 9 y media de la noche se presenta la fuga de dos capturados que se encontraban en el CDB, capturados por el delito de hurto, hechos ocurridos en el corregimiento del centro y en el casco urbano del distrito petrolero de Barranca Bermeja. En menos de 36 horas se logra en primer lugar la recaptura de uno de estos sujetos el día de ayer, el día de domingo, en horas de la tarde, en el sector de Cuatro Muros, perteneciente al barrio Pozo 7. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por delitos de fuga de presos, donde un juez de la República, definirá su situación jurídica.